Ellos declaran que en ningún momento mi hermano trajera la c***la en la mano. Las investigaciones de la pérdida de Octavio Ocaña aún continúan. Y en esta ocasión fue Berta Ocaña, hermana del actor, quien acaba de revelar que la Fiscalía del Estado de México todavía no demuestra con hechos que el actor sí se quitó su propia vida. Ellos no nos han demostrado a nosotros lo que ellos sostienen de que Octavio se c***ó. Durante una pequeña entrevista con el programa de primera mano de Gustavo Adolfo Infante, Berta Ocaña, hermana del actor, junto con su abogado dio a conocer que tienen todas las pruebas para echar abajo la versión oficial de las autoridades. El camino pues es largo, sin embargo nosotros vamos a llegar a la verdad y a la justicia. Berta Ocaña dio a conocer en compañía de su abogado que ellos tienen las pruebas que demuestran que Octavio no se quitó su propia vida. Una versión completamente diferente a la que han dado a conocer las autoridades hasta el día de hoy. La mayoría de las investigaciones que llevaron a cabo la Fiscalía no están encaminadas a descubrir la verdad. Mientras tanto, el licenciado Francisco Hernández, abogado de la familia Ocaña, reveló durante este programa más detalles al respecto de este caso que en verdad nos tomó por sorpresa. Él aseguró que la Fiscalía no busca dar a conocer qué fue lo que realmente pasó. No están encaminados a reforzar su hipótesis oficial de que Octavio se c***ó a sí mismo por accidente. En pocas palabras, el licenciado mencionó que las investigaciones por parte de las autoridades simplemente quieren reforzar la versión oficial que dieron a conocer a medios de comunicación, en la cual aseguran que Octavio Ocaña se dio a sí mismo para quitarse su propia vida. La Fiscalía no concatena indicios, aunque sean evidentes al sentido común. El licenciado Francisco Hernández también quiso agregar que la familia del actor está enfocada actualmente en obtener pruebas científicas sobre las verdaderas circunstancias en las que perdió la vida el artista el pasado 29 de octubre del 2021 en el Estado de México. Mientras esto está sucediendo por parte de la investigación, sin imaginar el éxito que tendría la serie Vecinos, la familia quiso honrar la memoria de Octavio Ocaña visitando el foro de televisión, donde se grabó la exitosa serie Vecinos. Octavio Ocaña saltó a la fama a muy corta edad. La familia de Ocaña se reunió con el productor, Elías Olorio, para recorrer los pasillos de televisión, donde hasta hace apenas unos meses Octavio seguía caminando por ahí. Tras esta visita familiar, Berta Ocaña, hermana de Octavio, utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunas fotografías. De su visita al set de televisión, ella describió este lugar como un segundo hogar. Para el conocido Benito Rivers, con sus propias palabras, Berta escribió, No puedo explicar con palabras lo que sentimos de estar aquí en este foro, con la familia de vecinos que siempre fueron su segunda familia. Y Televisa, sin duda, siempre fue y sigue siendo nuestro segundo hogar. Gracias, siempre, al mejor programa que existe. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.